Hay en México aseguradoras especializadas en los seguros de personas y en estos tiempos de pospandemia se ha venido comprobando la necesidad de contar con ellos. Esto nos lo va a contar hoy María Ángeles Amescua, ella es Senior Vice President de Negocio Privado, Comunicación y Marketing de MedLife. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. María Ángeles Amescua es Senior Vice President de Negocio Privado, Comunicación y Marketing en México. Ella se unió a la Operación de México en junio del año 2019. Antes de su puesto actual, María fue gerente general de MedLife Jordania y Palestina. Fue nombrada en este cargo en enero de 2016. En julio del 2019 fue nombrada directora de distribución para las regiones de Levante y Turquía, además de su responsabilidad en Jordania. Antes de su puesto actual, fue directora de marketing directo para la región de Medio Oriente y África de MedLife. Desde que se unió a MedLife, Marian ha ocupado varios puestos de liderazgo en España y Turquía. En el 2010 asumió el cargo de directora de marketing directo en España, responsable de la implementación de la estrategia de marketing directo, impulsando una operación rentable y apoyando eficientemente el crecimiento global del negocio. Para el año 2012 se mudó a Turquía para dirigir la operación de marketing directo. Sus principales responsabilidades en ambos mercados incluyeron cerrar nuevos acuerdos y maximizar los existentes para hacer crecer el negocio. A lo largo de los años, Marian logró hitos importantes, incluido el lanzamiento de varias líneas de negocio como el seguro de hogar y motocicleta. Fue directora de la operación en compañías de seguros de automóviles y esta experiencia ayudó a desarrollar sus fuertes habilidades de liderazgo. Ella es licenciada en ciencias farmacéuticas por la Universidad Complutense de Madrid, PDP por IS, Universidad de Navarra y MBA por la Universidad Internacional Isabel. Bueno, Marian, la verdad es que me da muchísimo gusto que nos visites el día de hoy. Bienvenida. Buenos días, Rafael, y muchas gracias por haberme invitado a este programa que estoy segura que está impactando de manera muy fuerte en el mercado asegurador. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ti. La verdad es que estamos muy contentos. Ya tenemos dos, tres meses de arrancados y pues sí, esta ventanilla del sector hay que aprovecharla para dar a conocer lo que estamos haciendo en el medio. Exacto. Y un poco pues la visión que traemos, ¿no? Exacto. Felicidades. Muy bien, María. Vamos a empezar por MetLife. Digo, MetLife es una aseguradora gigante a nivel mundial y en México no se diga. Que nos cuentes un poco su evolución y trayectoria. ¿Cómo ha venido creciendo MetLife? Perfecto. Pues déjame que te encuentre la historia desde el día cero, ¿no? Somos viejos porque tenemos 154 años, pero al mismo tiempo somos muy jóvenes porque sabemos cómo rejuvenecernos cada día. MetLife empezó en el mercado en 1863 y como una curiosidad comenzó casi como un canal agencial. Eran personas que iban de puerta en puerta vendiendo beneficios a trabajadores. Y así comenzamos. Y después ya en 1968 se formó lo que es hoy Metropolitad Insurance Company, que es nuestro MetLife. Estamos presentes en 40 países, en 20 de los cuales somos top one en lo que se refiere a volumen de primas versus el total de volumen que existe en el mercado. O sea que hemos crecido de una manera muy fuerte. Esto también vino por la adquisición de Alico, que se produjo en el 2010, donde se expandió MetLife a nivel geográfico, en toda la parte de lo que denominamos Meja, que es Europa, Middle East y África. Pero además de las cifras que son importantes, más importante aún, Rafael, es el contarte nuestro propósito. Detrás de estas cifras existen miles de colaboradores y todos aquellos que trabajamos en la compañía sabemos para qué estamos y cuál es el impacto que vamos a tener en la sociedad y en aquellas personas que protegemos. Te voy a contar diferentes curiosidades que probablemente no sepas siquiera el mercado, porque es como de la historia de MetLife. Tú sabes el edificio, el Empire State Building que tenemos en Nueva York, ¿no? Pues ese edificio fue construido con préstamos que MetLife otorgó en aquel momento a la sociedad. Estamos aportando miles de millones de dólares para construir infraestructuras, ciudades, puentes. Eso es en la parte de activar la economía en la sociedad. Pero ¿qué pasa sobre la protección de las personas? Pues cuando hablas de una compañía de seguros te imaginas la distribución de los seguros, que eso es nuestro core, el core del negocio. Pero también estamos apoyando a la sociedad inmensamente. Por decirte un ejemplo, el momento del Titanic. ¿Qué pasó cuando el hundimiento del Titanic? Pues que MetLife fue allí, puso unas mesas y pagó los siniestros de manera automática y además envió un equipo de voluntarios que eran trabajadores de la compañía. Lo mismo pasó en el 11-S y también pasó en el incendio y terremoto de San Francisco. O sea, siempre hemos estado de manera inmediata, sin mirar siquiera temas de si se puede pagar, si no. Hemos estado ahí para proteger a esos clientes que confiaron en nosotros. Otra curiosidad es que fuimos la primera compañía aseguradora que contrató una mujer y eso se une mucho con los valores de nuestra compañía, que son la diversidad y la inclusión. Ese es otro tema para nosotros muy relevante. Y ahí en este tipo de voluntariado y en este tipo de acción social está la fundación de MetLife, que está siempre apoyándonos. Esto es lo referente a MetLife a nivel global, pero después qué pasa con nuestro país, con la industria aseguradora y cómo MetLife aparece aquí en México. MetLife en México nació en el año 1992. Nació como compañía Génesis, no sé si recordarás, hace ya muchos años, pero nacimos así. Y después con la adquisición de la aseguradora Hidalgo, que se produjo en el año 2002, pues ya nos hicimos muy grandes dentro del mercado de la industria aseguradora en México. Y de nuevo hemos ido creciendo y hemos ido expandiéndonos. Y con Alico también nos hicimos más grandes porque eso también afectó a MetLife en México. Esa es nuestra historia. Tenemos todos los canales de distribución que puede tener una compañía de seguros. Cubrimos a 11 millones de personas. Somos la aseguradora número uno en cuanto al número de personas. Y ahí estamos, ¿no? Siguiendo, creciendo, intentando proteger a más familias. Por eso te decía que este programa que tú has creado, pues va a ayudar mucho a la industria de seguros en México. Estoy segura. Sí, fíjate que es un pendiente que tenemos como industria, ¿no? El tema de crecer la penetración. Todos sabemos más o menos los indicadores que son bajísimos, ¿no? Incluso la cifra oficial, ¿no? De la participación de la penetración del PIB como industria, ¿no? El que está en menos del 2 por ciento por ahí. Mientras países europeos que están en el 7 o hasta 15, creo que por ahí hay actualmente. Pero sí, bueno, es un granito de arena que seguramente con este tipo de ejercicios vamos a tratar de impulsar. Mariana, vamos a hacer un pequeño corte. Ahora que regresemos, hablemos un poco más de la actualidad de MetLife. ¿Cómo están organizados los productos, los servicios, su estrategia? Bueno, en este segundo bloque, platicando con María Ángeles Amezcua de MetLife. María, nos ibas a contar un poco de la actualidad de MetLife. ¿Dónde están enfocados? ¿Cómo están organizados? ¿Qué tipo de productos, servicios, canales, etcétera? Por supuesto. Pues empecemos con el tema organización, ¿no? Para que todo el mundo que nos está escuchando pueda entender mi rol y el impacto también que estamos teniendo en las líneas de negocio que lidero. Ahora mismo en MetLife México estamos divididos, aunque trabajando juntos por los mismos objetivos, en dos grandes, podemos decir, como áreas. Una es la que lidera un compañero mío, que es el área de gobierno, que también está creciendo mucho, donde aseguramos y protegemos a los empleados del gobierno, que es lo que adquirimos con la aseguradora Hidalgo y que lo hemos desarrollado. Y la otra, que es la que lidero yo, son todos los canales de privado. ¿Y a qué llamamos canales de privado? Pues llamamos primero al canal agencial, que ahí tenemos en la línea de negocio de individual privado 222 promotores y más de 4.000 agentes distribuyendo nuestros productos. La línea de negocio de masivos, bancas urans, que ahí son negocios que se generan a través del acuerdo con otros partners. Y por último, el canal de que nosotros llamamos Employee Benefit, que es Grupo Vida y Grupo Gastos Médicos, que aseguramos a los empleados de los empleadores. María, te quería hacer una pregunta. Tengo la impresión, vista desde fuera, que sus redes de distribución, sobre todo esta parte de promotores, agentes, son redes muy afines, ¿cierto? O es un agente multicompañías. Creo que están bastante vinculados. Legalmente pueden asegurar con otras compañías de seguros, porque el modelo regulatorio así lo solicita. Pero la realidad es que cuando nacen con MetLife se establece como esa relación tan fuerte que tenemos muchos promotores que venden exclusivamente para nuestros productos y los agentes igual. Tanto por la riqueza de los productos como por los valores que aporta la compañía. Como por ejemplo la solvencia, que es importantísima cuando estás hablando de productos de seguros de ahorro que están mezclados con seguros de vidas, como un mix. Y entonces sí que generamos, como tú dices, esa afinidad con la fuerza de ventas, aunque a nivel regulatorio ellos pueden distribuir con otras compañías de seguro, que también eso nos lleva a otra conversación sobre cómo las compañías de seguros, como la oportunidad es tan grande en México, yo no lo veo casi ni como una competencia. Tenemos que unirnos para trabajar juntos e incrementar ese índice de penetración del que hablabas antes, Rafael. De acuerdo. Bueno, entonces en la parte, estabas hablando de gobierno, de la parte de agentes, promotores, me imagino que desde los grandes brokers hasta pequeñitos. Sí. Y no sé si en la parte de directo también tengan algún telemarketing digital, etcétera, también están ahí. También. Esa es la línea de negocio que nosotros llamamos marketing directo, que es la que hacemos a través de nuestros partners. Y se puede hacer la distribución de pólizas de manera directa al consumidor o a través de la base de datos del partners con el que te asocias. Y esa también a la lidero yo. De acuerdo. Bueno, ahora de productos, cuéntanos un poco. Pues déjame que te hable sobre lo que es la estrategia de MetLife actualmente, porque va muy unida al tema de los productos. Yo llegué, como dices, hace tres años y medio a MetLife y llegué con el objetivo de poder diversificar el negocio que teníamos en ese momento, que era un negocio, aunque las tres líneas de negocio que yo lidero ya existían, pero el negocio estaba más orientada a la parte de gobierno, que era lo más grande, ¿no? Era el core de MetLife. Entonces, el objetivo que yo tenía era, con el equipo que estoy liderando, hacer crecer estos tres negocios. Algo que se ha conseguido, pues, muchísimo. De hecho, más de lo esperado, porque de nuevo, la oportunidad en este país para todas las compañías es grandísima, ¿no? Solo hay que ver la oportunidad, fijar una estrategia que sea la correcta, ir a por ella y no perder el foco en aquello que te has fijado como estrategia. Entonces, hemos crecido mucho. Y esto viene mezclado con el tema que me has dicho de los productos. Cuando tú diversificas a través de diferentes canales, también estás diversificando el tema de los productos. Y ahora en MetLife México tenemos un crecimiento grandísimo en vida. Nuestro foco siempre ha sido vida, aunque también distribuimos gastos médicos. Y se ha desarrollado mucho los seguros de ahorro, que tienen siempre un componente de vida. Eso es lo que le distribuimos a través del canal agencial. A través de la línea de negocio de masivos, de marketing directo, distribuimos productos de accidentes y productos de vida. Y después ya está grupo vida, grupo gastos médicos, que eso es, pues, el producto que contratamos con empleadores para proteger a los empleados, ¿no? Y qué pasa con Rafael, que también es muy importante y más después de la pandemia, qué pasa con los procesos, ¿no? Que también son diferentes en las distintas líneas de negocio. Los procesos los estamos simplificando. Mucho es algo que ya veníamos haciendo desde antes de la pandemia, con lo que tuvimos una ventaja competitiva cuando llegó la pandemia, que nadie se lo esperaba, ¿no? Casi nadie estaba preparado para hacer una firma digital. Y de repente un agente, pues, tuvo que ponerse enfrente de una pantalla y vender un producto a través de Zoom. Metlight ya estaba preparado. Entonces, en menos de una semana salimos con todo absolutamente digital y los clientes se sintieron protegidos porque no tuvieron ningún tema. O sea, podían hacer todos los procesos de manera digital y los agentes también. Y en los negocios de grupo y en los negocios de marketing directo, incluso en la parte de gobierno, fue igual. Ya estábamos preparados. Una vez dicho esto, considero que el mercado tiene mucho trabajo también que hacer en lo que es la simplificación de los procesos para los clientes. A veces creemos que en las compañías de seguros es difícil innovar y no es la realidad. Claro que se puede innovar. De hecho, es nuestra responsabilidad innovar y simplificar más los procesos. También estamos trabajando mucho en Data Analytics, que es lo que nos dicen los datos. Cómo tener esa visión única del cliente al tener 11 millones de clientes. Pues, como podrás imaginar, tenemos un mismo cliente que ha contratado pólizas a través de diferentes canales de distribución y diferentes productos. Entonces, esa información tan rica nos permite proteger de una manera más adecuada al cliente y saber cuáles son sus necesidades. Y estamos trabajando también en ese punto. Entonces, muchos temas como la diversificación también geográfica a través de los canales privados, pero siempre con el mismo objetivo que es el estar seguros de que podemos llegar a más clientes y proteger a muchas más familias. ¿Y en la pandemia sí sentiste un cambio más o menos? ¿Hay más demanda? Hay más demanda. Hay más demanda. Se notó mucho en el seguro de gastos médicos, también en el de vida. Como sabes, fue un momento difícil para las compañías aseguradoras, pero al mismo tiempo gratificante el ver cuál es nuestro rol en la sociedad. Y desde ese momento sí que nosotros estábamos analizando, del momento en que se empezó la pandemia, cómo se incrementó, por ejemplo, las búsquedas de los seguros a través de Internet, a través de Google y se incrementó muchísimo, como un 50%. O sea, que sí que se ha visto una demanda. Claro. Muy bien. Bueno, pues justamente vamos a hacer otra vez un pequeño corte y el tercero lo que quisiera que habláramos justamente de los retos, de la visión, justamente de las oportunidades digitales y de penetración que tenemos. De acuerdo. Bueno, gracias. Bueno, en este tercer bloque, Marian, queríamos que platicáramos un poquito, tentamos en momentos de pospandemia. Hay una guerra por ahí, un poco lejos, que termina afectándonos el momento político. Hay retos, hay oportunidades, hay cosas. ¿Cómo está viendo MetLife el escenario actual y lo que se viene? Pues tú has nombrado antes, Rafael, un tema importantísimo desde mi punto de vista y para MetLife, por supuesto, porque hablo en nombre de MetLife, que es la penetración en el mercado, la oportunidad que tenemos en México. Como decías, el índice de penetración es aproximadamente de un 2,3 según el último de este año, ¿vale? Según nos ha dicho en el análisis global que se hace sobre los seguros en el mercado OCDE, la organización de OCDE. Y eso también, como decías, nos deja muy lejos de otras regiones. La región, por ejemplo, en Europa, pues tiene como un 10% de penetración y eso, pues, sobre una población más pequeña, ¿no? Mucho más pequeña que en México. Entonces, ahí surge la oportunidad de la distribución de los seguros, pero cuando hablamos de la protección de las personas. En México hasta ahora se había visto el mundo del seguro, el adquirir un seguro, como algo que es adquirir un producto de lujo. Cuando no lo es, es realmente una necesidad y una necesidad grandísima, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como compañías de seguros? Me pregunto a mí misma, ¿no? Y nos preguntamos en MetLife cada día. Se pueden hacer muchas cosas. Todavía estamos ahí con la responsabilidad grande de poder ayudar a la sociedad a través de acciones que tengamos. En primer lugar, yo te diría que para incrementar ese índice de penetración sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? Que es como se mide el índice, tenemos que acercarnos más a la infancia, a la educación financiera. Donde se adquieren los conocimientos es en los colegios y en las universidades. Y ahí estamos nosotros, con la fundación y a través de MetLife, llegando a acuerdos con organizaciones, con colegios y con universidades, para hacer esa educación que se requiere, ¿no? Y tenemos que llegar a todas partes. Este es un punto importantísimo también cuando se habla de México específicamente. Por la diversidad que tenemos en México y por la amplitud de la geografía, hay localidades donde es muy difícil llegar, muy, muy difícil. Y ahí nosotros tenemos nuestros canales agenciales que llegan donde nadie llega. Yo he visto cómo actúan, cómo visitan esas poblaciones, incluso poblaciones indígenas, que viven muy aisladas. Y ahí hay que llegar, porque ahí hay realmente una necesidad. Y también hay que entender el cómo llegar. Es decir, cuando tú estás ofreciendo y descubriendo la necesidad de alguien que vive en la Ciudad de México, no es igual que cuando estás en una población indígena. Ellos no hablan siquiera nuestro lenguaje. Ellos tienen, por la misma diversidad y riqueza que tenemos de lenguas en México, ellos hablan otro lenguaje. Y nosotros tenemos que hablar ese lenguaje. Incluso las tasas de mortalidad pueden ser hasta diferentes también, ¿no? Altísimas, claro, sí. Y muchas veces porque no tienen ese seguro de gastos médicos que también se requiere y que se protege, ¿no? Entonces, todo eso que lo estamos haciendo desde MetLife tenemos que seguir haciéndolo, porque es la única manera. Y además, un dato relevante es que aquellas sociedades, aquellos países donde el índice de penetración es más alto, la economía es mucho más sana, porque es la compañía de seguros la que cubre esos gastos, ¿no? Y hablando de la pandemia, por ponerte un ejemplo, el coste medio de un siniestro a la pandemia, pues ha sido de 600.000 pesos, ¿no? Y para entrar en un hospital, pues muchas veces te requieren de 200.000 a 400.000 pesos para poder admitirte. Entonces, ¿cómo una persona de a pie y en estas poblaciones va a poder sufragar ese coste? Y si lo puede sufragar, al final, económicamente, la familia queda destruida. Y lo mismo cuando se produce una muerte, ¿no? Cuando ocurre esa desgracia, pues es una desgracia, pero estamos orgullosos de ver cómo esa familia ha seguido adelante y esos hijos han seguido estudiando, porque han tenido esa protección. Entonces, muchas acciones las que tenemos que hacer ahí como compañía de seguros. También mucha esperanza, porque si miramos los análisis de mercado, se ha visto que, como comentabas tú, me preguntabas si se ha visto un incremento de interés. Sí ha visto. Y si hemos preguntado al mercado, a través de diferentes análisis, ¿qué comprarían ahora mismo las personas de a pie? Y lo que dicen es seguros de ahorro y de vida y seguros de gastos médicos. Probablemente por esta pandemia, ¿no? Esperemos que eso no se olvide, porque a veces el ser humano, pues, nos olvidamos de los momentos duros, porque estamos hechos así muy pronto. Y existen, existen en nuestro día a día. Y tener estos productos, pues, de nuevo, no es un lujo, es una necesidad imperiosa. Y tenemos que estar ahí para incrementar ese índice de penetración y proteger cada día a más mexicanos. Solamente el 20% de las familias, según Amis, está protegida, el 20%. Y solamente una de cada cinco compañías está protegida. Eso significa que uno de cada cinco mexicanos tiene un seguro, y un seguro de todo tipo, ¿no? Puede ser un seguro de autos, imagínate, seguro de vidas y gastos médicos será menor. Entonces, mucha oportunidad y mucha necesidad en el mercado para que nos acerquemos más a ellos. Por eso, de nuevo, gracias, Rafael, porque este programa es una manera muy eficiente y muy buena de llegar a muchas personas y de poder descubrir esa necesidad desde el otro lado de la cámara para que de verdad entiendan cómo se encuentra una familia cuando te ocurre esta situación y la importancia de tener un seguro. Fíjate que has dicho algo muy interesante, que los productos de seguros anteriormente los teníamos en la cabeza como un artículo de lujo, ¿no? Y con este trabajo de tener pues más accesibilidad a la compra y por lo que te entiendan también generando productos también más accesibles, ¿no? A todos los bolsillos, que no necesitas un seguro de vida de muchos millones de pesos que te va a costar muy caro. Por supuesto. Pues se ajustan también a los bolsillos, ¿no? Y entiendo que un poco por ahí va a estar trabajando también, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, al llegar a todos ya llegamos, ¿no? Sobre todo a través de la línea de negocio de gobierno llegamos a esas zonas donde están esos empleados de gobierno que requieren de esos productos. Y a través de la línea de negocio de masivos llegamos a todo el mundo. Porque imagínate lo que es distribuir un producto que además la prima es muy pequeñita, o sea que es accesible, como dices, para toda la población mexicana. Pero llegas a todos porque llegas a través de un mercado de retail. Imagínate que llegas a través de un supermercado y ahí se ofrecen esos productos. Entonces llegas a todo tipo de población de nivel económico, de cultura, de todo, ¿no? Y es accesible para todos. Ahí solamente en esa línea de negocio tenemos tres millones de clientes. Entonces eso significa que podemos llegar y que tenemos cada vez que establecer más estos acuerdos para que cada día más mexicanos conozcan lo que es un seguro y conozcan, pues en nuestro caso, el seguro de MetLife. Muy bien, Marian. Oye, pues se nos acabó el tiempo, pero la verdad te agradezco muchísimo que hayas venido. Te felicito por ese trabajo que están haciendo de permear toda la actividad aseguradora. Y obviamente cuentas con nosotros lo que podamos apoyar para ayudar a comunicar y para seguir empujando esta penetración. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, pues muchas gracias por venir nuevamente y esta es tu casa. Muchas gracias, de verdad. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!